hola comunidad gamer mi nombre es marlen blog esto es gamermex iniciamos pues bien chicos estamos en la sección del blog de gamermex y bueno en esta nueva etapa de los blogs los dejo con todo el crew y sus experiencias sus opiniones sus quejas todo lo que nos tengan que hablar sobre lo que son videojuegos películas música entretenimiento porque esto es gamermex y aquí chicos iniciamos tal bandita como están y 2 los un poder latino y vaya vaya con la mejor consola que he tenido me gusta mucho la tecnología me gusta mucho la versatilidad me gusta muchísimo es el que tú puedas tener muchas funciones solo después por eso y haya tenido la fortuna de probar muchísimo pero mi favorita mi favorita es la actual la que tengo está precisamente la xbox y es porque precisamente sobre lo que acaba de emocionar la versatilidad de poder en muchas funciones de vaya a navegar en internet así que es cargas de arce agua no puedes este tarpe acciones o programas aplicaciones por ejemplo para ver netflix hubo etcétera etcétera que de por sí pues la misma art y vi tiene pero dado el caso pues ya te evitan el rock o no tengo la necesidad de pero tiene esa versatilidad esa consola y por los gráficos que tiene que pelear mucho gráficos de juegos aprovechando la tecnología tecnología entonces definitivamente yo creo que es la mejor consola que he probado porque mantiene también los controles probado es antañamente servidor es y ojo no es que sea mi control preferido pero si es uno más casi me logra como dar bien porque ellos y el dedo te es entonces discutiblemente yo les digo les comparto es ha sido mi mejor consola es me duele las a cierto punto comentarlo porque podría decir lo que fue el drink as porque le tengo muchísimo cariño más por todo lo que y con con esto pero por todo lo que hayas haciendo la crítica bien constructiva los anunciando objetivos realmente y ha sido esta toda esa versatilidad que me ha ofrecido explotando a mayor de lo posible de lo que se pueda afectar gráfico es todo ahorita el tema de la también le ayudó muchísimo en paz ultimate también tienes un enorme plus no al poder jugar muchísimos juegos ya de comprarlos obviamente tienes un enorme catálogo para elegir que son gratis y otros muchos tantos obviamente para sí o sí pero al final del día el hecho de que tengas esa carta abierta de elegir un juego que tengas ahí en biblioteca para jugarlo gratuitamente ya sea descargado en la nube a chingón entonces yo me quedo sobre eso porque en cualquier momento me quita el aburrimiento no tengo la necesidad como antes ya me aburrí de mis pinches juegos ahora deja dar un pinche juego a probarlo a ver si me gusta pero ya que esa es la enorme ventaja por eso yo digo que esta ha sido esta ha sido hasta el día de hoy y es hola es favorita bueno coméntanos cuál es la tuya platícanos qué tal te va vamos a la siguiente yo soy pueda latino hola como están yo soy marlon blog o master queen y bueno la mejor consola que he probado pues básicamente yo siempre he sido como de xbox antes tenía play on así que pues he probado varias consolas y la que siendo que para mí hasta la fecha sigue siendo mi consola favorita es xbox ya que bueno ahora ejemplo obviamente como me van saliendo mejor esto es mucho mejor por ejemplo yo ahorita cuento con una xbox series f pasa la nueva generación de las personas de xbox y la verdad está muy buena algo que me gusta siempre mucho 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 de xbox es su game pass porque te deja jugar un montón de juegos gratis tal vez muchos dicen ay este si lo comprarás a lo mejor un juego a pagos te saldrá más barato pero pues nada básicamente el game pass a mí me sirve mucho porque puedes probar juegos o sea a lo mejor y compras un juego y te arrepientes y no te gusta y con game pass no con game pass tienes un mes para probar todos los juegos bueno depende cuánto compres obviamente de game pass yo llevo ya bastante tiempo jugando con un xbox así que no les puedo decir que la verdad están muy buenos aparte algo que a mí me gusta mucho es jugar shooters jugar juegos de multijugador cosa que otras consolas como que no los tienen muy bien digamos de cierta manera o no tienen todos los títulos que a mí me gustan y he probado juegos títulos de play de entiendo de cox y todos y pese incluso y creo que si me sigo quedando con el box porque pues si te da una gran llama de juegos y eso se basa más en él es justamente en ese tipo de juegos en shooters y en multijugadores entonces a mí me hace una muy buena cosa además de que cada vez están evolucionando más si tienes por ejemplo ahorita una pantalla 4k pues está dando en las nuevas generaciones una resolución muy buena para que puedas jugar tus juegos a una experiencia muy chida y además que pues ya tienen ventilaciones mejores tiene ya no sólo ya no explota como las otras generaciones que va a volar como un play que estás jugando mucho tiempo y cuando les empieza a sonar un ventilador horrible en el box no pasa eso tiene muy buena ventilación es algo que me gusta mucho es nunca me ha sonado así como entiendo a dormir y creo que es algo muy muy bueno pues qué tal sabanduchis gamer yo soy ibracol y hoy vamos a hablar de consolas las mejores consolas pero en mi caso la mejor consola que he tenido sin lugar a dudas pero que ha sido no les voy a mentir creo que la verdad que la mejor consola que he tenido híjoles he tenido bastantes buenas pero creo que una de las que se llevaron mi corazón y hasta la fecha de sostenerla es la pies pico tuve la pies y este slim la pies pide sony una portátil y la verdad me gustó mucho porque tiene muchas cosas actualizadas no la memoria que a pesar de que era una memoria diferente a las andyx era una memoria diferente porque no querían que se fuera tan fácil de conseguir su memoria o poder meter los ojos en memorias y bastante cara por cierto pero con una consola que me trajo gratos recuerdos porque pues lo tenía cuando estaba en la época de estudiante en la universidad y bueno la jugaba con un amigo que la verdad era urgente está esta realidad de competencia estudiantil cambió al momento en que me motivó él me motivó a comprarla yo la verdad no estaba muy convencido y cuando la compramos hacemos las retas que era lo fantástico de esta pequeña portátil jugar en wifi en retas de fifa no entonces todos los compañeros que tampoco éramos éramos bien poquitos en los compañeros ahí en el salón la universidad eran más mujeres eran como no sé un 80% mujeres y un 20% hombres los de los hombres nos sentamos hasta atrás nos poníamos a las retas a jugar el grandísimo fifa era bastante bueno y conocí el juego de dragon ball shido shim budokai me es para mí para mí hasta la fecha uno de los mejores juegos de dragon ball de peleas quizá la mecánica no es algo repetitiva las peleas como tú las conoces un poquito más en giro en 3d pero el que es lo que me gustaba de este juego de dragon ball shim budokai 2 de esta grandísima consola que la verdad es que tenías tenías la facultad que creo que no tiene otro dragon ball si lo tiene coméntamelo de estar en goku normal a convertirlo a super saiyajin super saiyajin fase 2 fase 3 así sucesivamente y eso me encantaba mucho y yo siempre empezaba con goku o con vegeta o con mi favorito que era este gohan empezaba a mitad del nivel y ya ya les ponía su mandarín engajó todos los que me retaban la verdad es que a nadie le enseña ese truco pero la verdad es que también les faltó estudiar en este juego entonces se enojaban porque también mi primo la tenía el tercer no mal recuerdo tenía la misma pero plateada pero tenía la negra no la típico color negro piano que era transparente como tipo espejo entonces aparte de este juego otros juegos como hay conocí por primera vez a god of war fantástico ya tenía yo la noción de la competencia que era antes inferno pero creo que todo guard llevaba la ventaja la verdad también estaba el juego de que probé mucho ahí hay probé varios juegos de arcade de nintendo también tenemos emuladores ahorita que lo recuerdo también resistance un juego de donde invaden los alienígenas de la tierra y tú estás haciendo la resistencia en títulos híjole de fifa los fifa también los de básquetbol y otros más que ya no recuerdo la verdad es que tiene bastante tiempo pero la pila que ya no gastaba sin pilas una de también no sé la verdad te mentiría que fue la primera o que no fue la primera consola portátil en tener sus propias pilas o pila recargable esta lo tenía se incluía y eso me encantaba bastante no muy práctica muy pequeña no muy pequeña tampoco no muy grande sus gatillos su análogo su pad la pantalla sus bocinitas el conectar sus auriculares para que nadie más escuchara era fantástica poder ver películas escuchar música ver fotos pero una una consola portátil muy 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 este variable en todo muy este híbrida podríamos decirlo así que tenía multimedia al final de cuentas en la palabra correcta que tenga todo la verdad es que me encantaba mucho esta consola portátil que la llevo en mi corazón y te recomiendo que la verdad si tienes la oportunidad de probarla no dudes que la edad muy muy avanzada su época la verdad es que la psp está en mi corazón y es la mejor consola creo yo he tenido nos vemos hasta la próxima y felices juegos papá y esto es como está urgente yo soy marcos fuera y después como ya lo vieron hoy toca ver estos consolas las mejores que consideremos yo considero una de ellas que probablemente sea la oveja negra de este de este blog que es la nintendo fui yo el barrio diagonal y porque digo esto porque podía la wii yu emular o jugar títulos de la nintendo wii que era una consola anterior porque me gustó esto porque gracias a esta consola es que yo logré descubrir el mundo online o el multijugador yo pensaba que el multijugador era simplemente de la plataforma de pc o computadora porque yo parece tiempo llegaba a jugar el critical ops y se acabó y este yo considero muy padre esta consola porque ya había tenido una muy mala experiencia con lo que fue la xbox 360 que se me llegó a aparecer este anillo de el anillo rojo el anillo de la muerte entonces tenía una nueva consola como lo era esto pues era muy muy raro de hecho creo los controles estos que llegaba a tener la nintendo wii y la nintendo wii uu era muy raro porque era el gamepad que era una caja así como si fuera una tablet pero sin embargo con los joysticks y los botones y los gatillos y el control de la wii que era el los nunchucks que era tanto tener uno de esta mano que era para manejar la palanca y otro que era para manejar lo que era el puntero que era un dedo así era muy entretenido llegar a jugar este porque aquí en esta consola yo encontré y por qué no decir lo descubrí también la saga de splinter cell con el último título de splinter cell blacklist del cual tenía un modo multijugador que era espías contra mercenarios o el cooperativo de la cual yo me enamoré mucho de este modo de juego espías contra mercenarios y otros títulos como lo era mario cars o mario car 8 si no me lo acuerdo con su modo carreras pero también en línea entonces e incluso juegos o títulos como lo eran the land of the wind waker que tenía este apartado de que tú podías escribir algo en el gamepad y te llegaba lo podías mandar como una botellita esa botellita la podían encontrar otros jugadores si estaban conectados a una conexión internet entonces era muy entretenido la verdad jugar este título y en esta consola más principalmente en esta consola en el apartado de will you que podías hacer amigos una lista de amigos creo que si no mal lo recuerdo eso sí un punto negativo porque eran 50 amigos tú podías estar jugando te podías poner de acuerdo con ellos e incluso los podías llegar a invitar tú estás jugando se me ocurre e incluso salió la versión de minecraft llegabas a jugar minecraft tú podías invitar a otro amigo desde la interfaz del juego cosa que ya lo venía haciendo xbox 360 pero a lo que voy yo es que gracias a esta consola yo descubrí muchas cosas no podría extender todavía más pero yo por eso esto es una de las mejores consolas no la mejor ni la top sin embargo de las que yo he probado es una de las cuales marca un antes y un después y yo la recomendaría mucho más por encima de una xbox one porque si tienes una muy mala conexión se te va a tener que estar actualizando la consola de esta nueva consola y te va a ir muy mal porque yo ya lo viví sin embargo si tienes una muy buena conexión te recomendaría un xbox one sin embargo no tienes una muy buena conexión como yo te recomiendo una wii por mi parte eso es todo como ya saben se cuidan se protegen y nos vemos hasta el próximo blog del gamermex y adiós muchachos bueno chicos recuerda suscribirte dale like activar la campanita de notificaciones para que no nos de lag a la hora de jugar y recuerda yo te deseo que la pases muy bien con tus gamers di no alguien no ver y felices juegos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos